Bien compañeros, buenos días. Vea esta hermosa mañana nos encontramos acá en la Junta Parroquial de Madre Tierra y vamos a tener el gusto inmenso de dialogar con el gestor del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Madre Tierra donde la cultura, el turismo y la producción son lo mejor. Vamos a dialogar con don Cristóbal Santi Vargas, él es el señor presidente de la Junta Parroquial de acá de Madre Tierra. Don Cristóbal, qué gusto, buen día, ¿cómo ha pasado? Cierren la puerta ya, por favor. ¿Cómo ha pasado? Buen día. Buenos días a todos los que están aquí. Que la parte de Madre Tierra se funcione en la fiesta de 64 años de la parroquialización. Correcto. Y queremos aquí muchas comunidades, que tengo 19 comunidades que nos participen acá en la fiesta de Madre Tierra. Y quiero las personas que me acompañen, todas las autoridades que estén aquí, quiero para la fiesta, yo quiero que se... Aquí todo, hay comidas típicas en todo, en esta parroquia de Madre Tierra. Y quería que nos acompañaran acá. Y agradezco que vengan todos participar a la fiesta de Madre Tierra. Y gracias también. Bueno, vea compañero, pero qué lindo, bueno, hoy viernes, este viernes tenemos lo que es, bueno, las albas y las dianas, ya pasaron, fue eso, fue en la madrugada. La serenata, la reina, la inauguración de la feria ganadera, la décima edición, compañeros. La inauguración de la feria gastronómica y artesanal y productiva, acá en las calles de la parroquia Madre Tierra. Los eventos deportivos, como la final del encuentro deportivo de la Copa Madre Tierra. Bueno, en realidad hay una infinidad de eventos que en realidad son valiosos para generar lo que es el turismo, lo que es... Ver que Madre Tierra es una parroquia muy antigua, pero en realidad está activa con todos los servicios de la Junta Parroquial. Hazle una cordial invitación a todos los compañeros de acá de la provincia de Pastaza y la gente afuereña que venga, visite Madre Tierra, que hoy es una gran oportunidad de conocer a su gente, compañero. También aquí en Madre Tierra tenemos ojos de agua con el bañable, de turismos, las comunidades que les gustaran, que participaran. No, lindo, lindo. Y el día también los turismos que participan a las comunidades, por eso alimentamos las fiestas y queremos, avanzaremos las fiestas también. Sí, correcto, lindo. No, el sábado 23 de marzo, compañeros, el desfile cívico, el juzgamiento de ganado, la sesión solemne conmemorativa, acá por los años de parroquialización de esta hermosa parroquia, va a haber un almuercito general acá en el Coliseo de Madre Tierra a las 12 y media. No te olvides el rally urbano, compañeros, por las principales calles de la parroquia, los toros de pueblo, el día sábado 23 a las 15 horas, las verbenas populares, compañeros. En todo caso, Madre Tierra es una parroquia hermosa, una parroquia rural, ¿no?, de acá, de la provincia de Pastaza. Cumple sus 64 años de parroquialización, tierra de hombres y mujeres trabajadores. Es una tierra bendecida por Dios y por ese gran potencial turístico, productivo, ganadero que nosotros tenemos acá, la nobleza de su gente, dignos de admirar. Le enviamos un saludo desde ecuatorianos triunfadores a esta hermosa parroquia Madre Tierra, que está de fiesta, con los 64 años de parroquialización. Y también le saludamos al señor presidente de la Junta Parroquial de Madre Tierra, don Cristóbal Santi Vargas, que es la autoridad de acá de la Junta Parroquial. Oiga, don Santi, yo sé que Madre Tierra está en buenas manos, está administrada por los comuneros, los líderes de acá mismo, que son personas lugareñas de acá de la parroquia, conviven con su gente, luchan cotidianamente, todos los días, hacen un esfuerzo por ayudar a lo que es el desarrollo de la parroquia. Le vemos una parroquia bonita, y eso que no le he preguntado de las obras que se han hecho acá. Pero le voy a dejar el canal abierto, don Cristóbal, para que usted mismo les haga una, además de hacerles una cordial invitación, si es que es de algo de informar a la ciudadanía, pues es la gran oportunidad. Qué lindo verle a este gran emprendedor de aquí de Madre Tierra, don Cristóbal Santi Vargas, nativo, ¿no? Nació usted acá, ¿no? Sí, nacido en Madre Tierra. Qué lindo. Buenos días. Esta mañana, estoy haciendo la parte de mi presidencia, que ha sido, había cumplido con la gente que nunca habían cumplido aquí, sino yo cumplí la gente que ellos querían, estoy aquí. Ahora, trabajamos los dos, con el alcalde, y cumplimos hacer este, los asfaltos, el parque, y más, más importante, más trabajos que vamos a hacer. No, qué lindo, don Cristóbal Santi. Para mí, me da un placer dialogar con ecuatorianos de a pie, como yo siempre digo en mi canal, porque estos ecuatorianos, que son nativos de acá, te hablan con el corazón, con la sinceridad de su pueblo, y están prestos a entregar todo el sacrificio por el beneficio de su gente, de su tierra, ¿verdad? Y eso es lindo, don Cristóbal. Para mí, un placer saludarle a usted, a su parroquia, desearle el éxito del mundo. Madre Tierra está en el corazón de la Amazonía, gente muy productiva, muy emprendedora. Acá, y lo más importante que yo siempre recalco de estas parroquias hermosas, es la seguridad. Acá en Madre Tierra no hay niveles de delincuencia, cero delincuencia, yo diría. Cosa que, compañeros, pueden venir a disfrutar de estas hermosas fiestas de Madre Tierra sin ningún problema, que en realidad acá todos son bienvenidos, todos son acogidos con todo el cariño y el corazón de la gente. Vamos a presentarles. Compañera, qué gusto y beso, buen día. Muy buenos días, yo soy la ingeniera Paola Sánchez, soy la administradora de Miguel Equipo de la Parroquia de Madre Tierra. Qué lindo. Bueno, como ya dijo nuestro presidente, hacemos una cordial invitación a propios extraños que se vencita acá a la Parroquia de Madre Tierra. Estamos cumpliendo los 64 años de aniversario. Tenemos distintos programaciones, como la elección de la reina, la voyusa urbina, que es algo que nos sirve de la Parroquia de Madre Tierra. Para que se ven chicas, para que conozcan un poquito de lo que hacemos acá como comunidades, con las 18 comunidades que contamos acá, invitarles, invitarles a que si de pronto nos conocen, tenemos igual nuestra grandiosa feria también, que eso lo organizamos conjunto con el Consejo Provincial, también lo que es el rally de elección de la reina, y las populares peruanas. Oiga, ingeniera, me parece que las fiestas de Madre Tierra son, en realidad, bastante atractivas, porque la Junta Parroquial hace un esfuerzo por entregar a todas las comunidades, a su misma gente, yo diría, unos días de regocijo, donde la gente se olvide de sus problemas, y más bien se concentre en esa gran oportunidad de, yo diría, de recrearse en su propia tierra. Madre Tierra es una parroquia rural de acá, del Cantón Pastaza, y miren su gente, tan sencilla, tan linda, que les hace una cordial invitación a propios y extraños, para que visiten Madre Tierra. En todo caso, pues, tenemos esos eventos que les hemos mencionado, compañeros, los más trascendentales que tú puedes venir a visitar Madre Tierra, como te dije, es el Festival de Danzas Autóctonas, acá, eso es en el Coliseo de Madre Tierra, 19 horas del viernes hoy, ¿verdad? No, las fiestas empiezan los días, del 21 al 23 de marzo, en este caso es jueves, viernes y sábado, así, por lo tanto, como ya les había repetido, estamos todavía, estamos recibiendo a la gente, en modo que están a tiempo, que ven en el jueves, viernes y sábado, son los que empiezan las fiestas, con nuestra valiosa opinión que es del jueves 21. Ah, el jueves 21 de marzo, O sea, es decir, la semana, la próxima semana. Ajá. Ay, qué lindo. En todo caso, vean, compañeros, el jueves 21 de marzo, empiezan las fiestas de esta hermosa parroquia Madre Tierra, se extiende viernes 22 de marzo, sábado 23 de marzo, y como les mencionó acá la compañera, hay cosas extraordinarias, que solamente acá en Madre Tierra, la Junta Parroquial, que son las autoridades, los entes administradores de los proyectos que están en ejecución, todo lo que es el cronograma de fiestas, miren, es un cronograma amplio de fiestas, compañeros, pero si es que tiene algo que resaltar, Ingeniera, es la gran oportunidad antes de despedirnos, porque esto se va a quedar para la historia, este reportaje. Nada, vuelvo a reiterarles lo que es la invitación a las fiestas de Madre Tierra, que realmente, junto con el presidente, está organizando con mucho cariño, con mucho amor para toda la ciudadanía, especialmente para lo que son sus comunidades, realmente el cumplir un año más como parroquia, es algo que es digno de destacar, el trabajo igual que el señor presidente está haciendo, invitarles, invitarles para que juntos gocemos, y celebremos lo que es un año más de parroquia. Bendiciones, chao, gracias, bendiciones. Gracias.